Hola, mi nombre es Nelisa y hoy les quería contar que hay muchas maneras en las que podemos ayudar al medio ambiente y aportar nuestro granito de arena a nuestro barco. Hoy les voy a contar cómo hacer un limpiador multiuso sustentable con ingredientes que tenemos en casa. Para hacer medio litro vamos a necesitar 250 mililitros de vinagre de alcohol, 250 mililitros de agua y una cucharada de bicarbonato de sodio que tiene un montón de usos dentro de nuestra casa y en este caso le voy a agregar unas gotitas de aceite esencial de lavanda para aromatizar. También pueden utilizar otros aceites esenciales o aromatizadores, por ejemplo el tea tree tiene muchas propiedades desinfectantes. Lo vamos a mezclar y con la ayuda de un embudo lo vamos a guardar en un pulverizador, si es de vidrio mucho mejor. Y listo, tenemos listo nuestro limpiador con menor impacto ambiental, ingredientes naturales y sin químicos.